Hoy quiero que conozcas ya a ese Dios tan grande, que es justo y verdadero, que es dulce y amable, ya el todopoderoso, ya el que es tres veces santo, ya agua me dio a beber, me dio su amor eterno, ya en él estoy confiado, Cristo me ha dado una vida, sin mentiras, sin engaños, ya ahora vivo confiado, Cristo me ha quitado la venda, ya en él es mi amor eterno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh El reparón de guerra, de todo condiciable, de grande y sublime, defensor de la verdad Y los infiernos tiendan cuando él empieza a hablar, cuando él empieza a hablar Me dio su amor eterno, llena el estoy confiado Cristo me ha dado una vida, sin mentiras y sin engaños Y ahora vivo confiado, Cristo me ha quitado la venda Chélel es mi amor eterno Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Acerquémonos a Cristo, Chélel es tu capitán Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Derrama de tu presencia santo, ven a este lugar Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Acerquémonos a Cristo, Chélel es tu capitán Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Derrama de tu presencia santo, ven a este lugar Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Acerquémonos a Cristo, Chélel es tu capitán Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Derrama de tu presencia santo, ven a este lugar Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Acerquémonos a Cristo, Chélel es tu capitán Espíritu Santo ven ayer, ven a este lugar Derrama de tu presencia santo, ven a este lugar Espíritu Santo ven ayer, 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 ven a este lugar